Por hacer este sueño realidad, aunque no sabía bailar, ustedes a veces agarraban y me regañaban y eso fue lo mejor, porque así aprendí, aunque hacía riraknos de parte de Daniela, pero fue increíble, pues hicieron un sueño realidad, pasé de ser una chica torpe, una chica que no pudo bailar, no pudo cardinar, gracias a ustedes, gracias Airona.